Buenos días gente como están. El video de hoy consiste en intentar marcar un gol con Alex Alegría. La dificultad es que tendrá uno en todas las estadísticas. Ahí podéis ver que no miento y tiene uno de general. Este reto empezará con un partido contra el Real Madrid. Pues eso, hora de empezar este primer reto complicado que me puse. Pues empieza sacando el Madrid y lo principal es conseguir el balón. Ya tenemos el balón, ahora toca buscar a Alegría para acabar con este reto a la primera. La controla ya Alex. Va a chutar y... Madre mía chuta mejor mi abuela. La tiene Alegría, podría ser esta. Chuta el extremeño y... Mejor no comento. Ahora si Alex en el mano a mano y... Parada buena de Courtois. Falta rica para un buen tirador. Pero para Alegría... Creo que no. Contra el Madrid. Oh, no, creo que le toca marcar a Alegría, amigo. Esta sí Alex, por favor. No. Courtois, ¿cuánto quieres por dejarte marcar un gol? Alegría, este es tu tercer mano a mano. Tío marca ya un gol, por la calva de Zidane que tiro es ese. Hasta yo durmiendo tiro a puerta. No. Pero por favor, ¿cómo puede parar tanto ese portero? Tómenle un test antidopaje. No. 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 Contra el Madrid no se pudo así que intentaremos esta vez contra el Barça. Ahora sí. En este partido se consigue el reto gente. Esta si es la jugada gente. Corre por tu vida Pablito Valcarce. Valcarce God encontró el hueco y alegría, gol de alegría gente. Muchas gracias por ver hasta el final, suscríbete si te gustó el vídeo y ponme por los comentarios que reto quieres que haga el siguiente. Hasta un próximo vídeo. Chao.